Música Hola amigos del canal de HP17 hoy les tengo un pequeño review acerca de la funda que estoy fabricando de forma artesanal la funda Apophis la que recientemente he estado publicando fotos y de todo ahí me fabriqué una la semana pasada para mi pistola la MP2.0 la cual estoy utilizando en este momento es una funda de muy bajo perfil a pesar de que es una pistola full size de tamaño completo casi no se nota esta funda me han preguntado que si por el tamaño como ella se ve el tamaño que es que se ve grande no estorba con la movilidad voy a agacharme para que vea que se puede perfectamente un inco mover las piernas mover el torso y por el sistema que tiene articulado en el que se mueve para todo lado ella le da mucha movilidad al usuario ok voy a probarla donde se enfunde, cambio de cargador y todo para que vean lo bien que funciona a la hora de desenfundar y todo lo demás ok voy a realizar dos tiros a cada blanco, cambio de cargador y otros dos tiros a la hora de desenfundar y como tip yo les puedo decir hay mucha gente que busca sacar la camiseta desde abajo engancharla con los dedos hasta arriba a mí no me gusta personalmente esta práctica porque usted puede engancharse de la faja o engancharse del tirán del pantalón o de cualquier cosa yo prefiero bajar la mano encontrar donde va la faja ese punto aquí prensar así y retirar la camiseta se viene, busco la pistola desenfundo cuando cae voy a buscar el cargador igual jalo busco el portacar el cargador, perdón y alimento ok, listo me da tiempo, José ok ella se sujeta con dos clips y así de fácil es retirarla el arma está descargada ahí está pueden ver la retención de ambos pistola y cargador es suave para sacarla pero lo suficiente firme para que no se caiga igual voy a colocar el cargador que está lleno para agregarle más peso y ahí se queda el sistema que les decía que se articula con un cordón elástico normalmente se pide en dos colores uno negro por fuera para ser un poco más discreto y uno más llamativo por dentro para darle su toque personal esta es la punta Pofis y 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 Gracias por ver el video.